En total, 5.923 chamarras fueron entregadas a niños del Puerto de Progreso y Comisarías como parte del Programa Bienestar Escolar Fase Invernal. Las chamarras fueron entregadas por el gobernador Rolando Zapata Bello en la explanada de la Casa de la Cultura de Progreso, en presencia de alumnos del puerto, autoridades estatales y municipales. El total de las chamarras representó una inversión de 640.276 pesos. En su turno, el gobernador Zapata Bello expresó su agradecimiento a la industria del vestido de Yucatán y aprovechó la ocasión para mencionar que el principal propósito del programa es apoyar la economía de las familias yucatecas. Estas chamarras que se están entregando son orgullosamente hechas en Yucatán y muy bien hechas. Así que vamos a darle un aplauso muy fuerte a nuestros integrantes de la Cámara de la Industria del Vestido porque este programa, y es importante que todos lo sepamos, este programa está dirigido para que la niñez yucateca pueda acudir a las escuelas, pueda convivir cotidianamente en el clima cuando vienen las épocas de frío, protejan su salud. Pero fundamentalmente este es un programa pensado en el bolsillo de las familias, en el recurso que las familias se ahorran para no tener que comprar una chamarra que sin duda les va a representar un costo. Esa es la esencia de este apoyo que se entrega, como también, bien lo decía Mauricio Saludio hace un momento, cuando se le entregan sus zapatos, sus útiles, sus mochilas, sus camisas de uniforme. Es un apoyo para la educación, sí, pero lo más importante es un apoyo para que sus papás, niños y niñas, reciban un apoyo. En total, en todo el estado se han entregado 198.850 chamarras escolares, con un monto de inversión de 21.495.764 pesos. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.